Se llama Margarita y dice así. Todos tus deseos al estilo tropical, frutas, merengadas, comida y calamar, con solo una mirada se concederá broncearte en la playa o surfismo practicar, todo un paraíso es Margarita, Margarita es una isla donde puedes disfrutar. Todos tus deseos al estilo tropical, estoy muy satisfecho porque quiero vacilar, salsa y ran mezclados al estilo tropical, fogatas en la noche, tambores pa' bailar, junto a la luna llena, oe oe oa. Vamos todo el mundo con las balmas a ver, a disfrutar del día de hoy con el espíritu de la navidad y el día de todos los tobareños para el próximo reencuentro 2020 señoras y señores. Margarita es una isla donde puedes disfrutar todos tus deseos al estilo tropical, frutas, merengadas, comida y calamar, con solo una mirada se concederá broncearte en la playa o surfismo practicar, todo un paraíso es Margarita, Margarita es una isla donde puedes disfrutar todos tus deseos al estilo tropical, en un crucero largo tú puedes viajar, pero si tú llegas no te quieres regresar, quiero que tú vengas y te pongas a bailar, en este bello sitio es Margarita. Bueno señoras y señores, haciendo un sueño realidad, siempre quise cantar en mi pueblo, aquí estoy con mi primera producción musical, mi CD que saldrá en el 2020, así que muchas gracias, felicidades, felicita vida para todos y que Dios me los bendiga. Aplausos para mis hermosas bailarinas, talento tobareño y que sigan disfrutando del programa, muchas gracias.